El método biolístico es también conocido como bombardeo de partículas y consiste en la aceleración de micropartículas que atraviesan la pared celular y la membrana plasmática, introduciendo en el interior de la célula sustancias como ADN, ARN o proteínas. Para esto, micropartículas de oro o tungsteno son revestidas con el ADN que se desea transferir o introducir en las células. Una vez revestidas, estas partículas son aceleradas y colocadas sobre células o embriones receptores. Al penetrar los receptores, el ADN es disuelto y, por un proceso aleatorio y mecánico, pasa a formar parte del ADN de la célula bombardeada, permitiendo así la transferencia de genes que se desean introducir en el organismo. Con esta tecnología, se genera así una nueva planta por medio de técnicas de cultivo de residuo que consisten en un proceso planeado por el cual se obtiene una planta completa incorporando el gen que se desea. Este proceso es confirmado por PCR, es decir, mediante la reacción de polimerización en cadena se extrae una muestra de ADN de la planta tratada. La integración del gen deseado es confirmada por reacciones de amplificación de fragmentos de ADN específico, es decir, del gen introducido. Después de ser amplificados en un aparato conocido como termoreciclador, el ADN es separado por electroforesis, que utiliza energía eléctrica de alto voltaje. Los resultados son analizados y si la integración del gen que se deseaba se confirma, la planta transgénica es transferida a un vivero para su reproducción.